¡Hola! ¡Qué bueno verte por aquí! Hoy te voy a explicar qué es el movimiento de rotación de la Tierra, sus causas, cuánto dura, sus consecuencias y más. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. La Tierra es uno de los ocho planetas que forman parte del Sistema Solar, ocupando el tercer lugar a partir del Sol. En este momento es el único planeta en el que se puede encontrar vida como la conocemos. Nuestro planeta se mueve de dos maneras distintas. Una de ellas es el movimiento de rotación y otra es el movimiento de traslación. El de traslación se genera cuando la Tierra hace un círculo alrededor del Sol, mientras que el de rotación sucede cuando el planeta gira sobre sí mismo. Debido a que el eje de la Tierra está un poco inclinado, una parte de la Tierra queda más cerca del Sol y la otra más alejada. Esto genera que no todos los lugares del planeta reciban la misma cantidad de Sol, y por ello hay diferentes estaciones. Tanto el movimiento de traslación como el de rotación ocurren de manera simultánea, y ambos tipos de giros se deben a distintos cambios que podemos observar en nuestro entorno, como el día y la noche o las estaciones del año. ¿Por qué sucede el movimiento de rotación? La Tierra gira por la manera en que se formó el planeta. El Sistema Solar en el que vivimos se originó hace unos 4.600 millones de años, a partir de nubes de gas y polvo. Esta nube colapsó debido al efecto de la gravedad, y fue entonces que empezó a girar. Todo lo que había dentro de este remolino que se mantuvo girando, se fue agrupando, y con el paso del tiempo se formaron los planetas, que mantuvieron el movimiento. Hasta el día de hoy, los planetas que pertenecen a nuestro Sistema Solar permanecen girando, ya que no hay fuerzas que contrasten o detengan ese movimiento. Un objeto que se encuentra girando continúa con este movimiento siempre y cuando no se agregue o no se quite energía. Por eso es que el planeta continuará con los giros hasta que una fuerza con la suficiente energía detenga su movimiento. Como la velocidad que lleva el planeta en su movimiento de rotación es muy alta, se necesitaría demasiada energía para poder detenerlo. Además, no tiene elementos a su alrededor que causen fricción y que puedan ralentizar su movimiento. Por eso la Tierra se ha movido durante tanto tiempo. ¿Cuánto dura el movimiento de rotación? La Tierra gira sobre su eje completando una vuelta cada 23 horas, 56 minutos y 4.090553 segundos, moviéndose a una velocidad de 465 metros por segundo. Es por ello que podemos decir que los días en el planeta duran 24 horas, 12 horas con Sol y 12 horas sin Sol. Por cuestiones prácticas, se estableció que los días duraran 24 horas, pero en realidad no es exactamente así. Para ajustar los días en los calendarios, tomando en cuenta la pequeña diferencia en el movimiento de rotación, se establecieron los años bisiestos, en los que se agrega un día extra. Incluso, recientemente se ha llegado a la conclusión de que la Tierra en ocasiones gira un poco más lento y otras un poco más rápido. Consecuencias del movimiento de rotación La sucesión de los días y las noches con sus respectivos cambios en las horas de luz y la temperatura son la consecuencia más importante del movimiento de rotación de la Tierra sobre su propio eje. Debido a la consecuencia de la sucesión del día y la noche, la superficie terrestre recibe durante el día una mayor cantidad de radiación solar, lo que hace que las temperaturas sean más elevadas que en la noche. La rotación terrestre está estrechamente relacionada con la forma del planeta. La Tierra no es una esfera perfecta como una bola de billar. A medida que gira, se desarrollan fuerzas que la deforman, causando abultamiento en el ecuador y el consiguiente achatamiento de los polos. La deformación de la Tierra da lugar a pequeñas fluctuaciones en el valor de la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, es mayor en los polos que en el ecuador. El movimiento rotatorio influye en la distribución de las corrientes marinas y en gran medida afecta a los vientos, debido a que las mareas de aire y de agua experimentan desviaciones de su trayectoria tanto en el sentido de las agujas del reloj, hemisferio norte, como en el sentido contrario, hemisferio sur. Se han creado los usos horarios a fin de regular el paso del tiempo en cada lugar, a medida que las distintas zonas de la Tierra se iluminan por el Sol o se oscurecen. El efecto Coriolis es una consecuencia de la rotación terrestre. El movimiento de rotación establece el sistema de usos horarios teniendo como base al meridiano cero o meridiano de Greenwich. En el hemisferio oriental amanece y anochece antes que en el occidental. Ya hemos llegado al final, dale a like si te ha gustado el video, comparte con tus amigos y suscríbete al canal para recibir más videos como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!